¡Hola! Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar estas ricas gelatinas de diferentes colores y con gummy bears o con ositos de gomitas, la cual pueden estar preparando en vasos o en un molde, o de las dos formas. Ya que se ven muy bonitas, especialmente para una fiesta de cumpleaños o para cualquier ocasión. Y para prepararla, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. Dos bolsitas de gelatina sabor coco, que es de 6 onzas, y puede ser esta marca, o esa, o cualquier otra marca. Y para que la gelatina nos quede aún más firme, voy a estar usando un sobrecito de gelatina sin sabor para cada bolsita. Una bolsita, que van a ser dos. Y para disolver esta gelatina vamos a estar usando 8 tazas de leche, leche caliente, una bolsita de gelatina cristalina, y también para que esta gelatina nos quede aún más firme, también voy a estar usando un paquetito de grenetina, que viene siendo la gelatina sin sabor. Y cuatro tazas de agua. También vamos a estar usando gummy bears, o gomitas de ositos, que son estos. Yo aquí tengo una bolsita de 8 onzas, pueden usar la cantidad que ustedes gusten. Y color para pintar la gelatina, ya que vamos a estar dividiendo esta gelatina de coco, ya sea en gel, o líquida. Y puede ser el color que ustedes gusten. También vamos a estar usando vasitos para preparar la gelatina, ya que la voy a estar haciendo en vasos individuales. O también pueden usar un molde. Y lo primero que voy a estar haciendo, ya en los sobres de gelatina destapados, le voy a estar agregando el sobrecito de grenetina. Y lo voy a estar mezclando. Y lo mismo voy a estar haciendo con el segundo. Ya una vez bien mezclados, los voy a estar vaciando en la leche ya caliente. Voy a estar vaciando los dos aquí. Y lo voy a mezclar muy bien. Aquí nada más tengo 4 tazas, que viene siendo lo que necesita nada más un sobre. Pero después le agrego las otras 4 tazas, ya que se haya disuelto bien toda la gelatina de sabor coco, junto con la grenetina. Y la grenetina sin sabor es solamente para que le dé más firmeza a la gelatina, y no quede muy aguada. Especialmente cuando van a tener la gelatina afuera, afuera del refrigerador, como cuando es para fiestas de cumpleaños, para ponerlas en la mesa. Como ya quedó bien disuelta la gelatina, le voy a estar agregando la leche que le faltaba, que son otras 4 tazas. Y aquí quedaron ya las 8 tazas de leche, que son las que pide cada sobrecito, 4 tazas cada una, y como fueron 2 sobres, son 8 tazas. La voy a estar separando en 4 partes iguales, que van a ser 2 tazas y 2 tazas. A esta le voy a estar agregando un poco de amarillo. 4 gotitas. Y la voy a estar mezclando. Como aquí quedó muy claro, le voy a estar agregando otras 4. Aquí ya quedó el amarillo. Aquí ya están los 4 colores. Y en los vasitos les vamos a estar agregando un poco de gelatina de un color. Puede ser amarilla, o rosa, o azul, el color que ustedes gusten. Aquí ya tengo 4 vasitos, con los 4 diferentes colores. Si gustan, los podemos llevar así al refrigerador, para que cuajen un poco. Y después irle agregando los otros colores. O también podemos usar un refractario de cupcake. Y le podemos poner así una servilleta, o pedacitos de servilleta también. Y los podemos estar poniendo inclinados. Para que cuajen así. Nada más que no se tiren. La servilleta sirve para que no se resbalen. Y así los vamos a ir poniendo todos, inclinados, y los vamos a llevar al refrigerador. Y después de que estuvieron ya en el refrigerador, nuestras gelatinas ya cuajaron. Si quieren que queden más firmes, pueden dejarlas hasta una hora. Como ven aquí ya quedaron bien cuajadas. Ya están bien firmes. Ahora le vamos a estar agregando un poquito más de gelatina, de otro color. Por ejemplo, a esta rosa le voy a estar agregando amarilla. Dar un poquito. Y ahora la voy a dejar ladeada para el otro lado. Que viene siendo el lado contrario, donde estaba la rosa. Voy a agregar otro poquito. Que llegue en la misma distancia que llegó el otro. A esta también le voy a estar agregando un poco de amarillo. Y así sucesivamente vamos a ir agregándole un poquito de cada color a cada una. Aquí tengo ya dos tazas de agua caliente. Ahora voy a estar disolviendo la gelatina cristalina. A la cual le voy a agregar el sobrecito de grenetina. Ya una vez mezclada, la voy a estar disolviendo en el agua caliente. Ya una vez disuelta, le voy a agregar las otras dos tazas de agua fría. Para que se enfríe más rápido. Y la voy a mezclar. Y como voy a estar haciendo algunas en vasitos y otras en molde, y este molde se va a voltear. Ahora aquí en el molde lo voy a estar engrasando. Le voy a agregar un poco de aceite en aerosol. Y con una servilletita se lo voy a esparcir en todo el molde. Para que no queden residuos, de que en unas partes queda más aceite que en otras. Ahora le voy a estar vaciando la mitad de la gelatina cristalina. Y la otra mitad la voy a estar guardando para agregársela a los vasitos. Ahora la voy a estar llevando al refrigerador. Y ya que estuvo la gelatina en el refrigerador unos 15, 20 minutos, cuando ya se empieza a cuajar, que todavía no está cuajada, le vamos a estar agregando los ositos. Y si no tienen de esos, también les pueden estar agregando de estos, que vienen en paquetitos individuales, nada más que son de diferentes colores. Se los vamos a agregar a que queden esparcidos por toda la gelatina. Se los vamos a tratar de hundir más para abajo, que se vayan para abajo. Por eso se necesita que no esté muy bien cuajada, para que se puedan bajar los ositos hacia abajo, con las manos muy limpias. Los vamos a acomodar todos. Ya que le hayamos puesto la cantidad deseada de Gummy Bears, le vamos a estar agregando un poquito más de gelatina transparente, para que cubra todos esos espacios de donde le estuvimos agregando los ositos, como se los estuvimos bajando para que bajaran hasta el fondo. Y ya que hayan quedado así bien cubiertos, los vamos a llevar a refrigerar nuevamente. Como aquí ya cuajó la gelatina transparente, ahora le voy a estar agregando la gelatina azul, o puede ser la verde, o la amarilla, o la rosa. Lo vamos a agregar poco a poco. Ya una vez que le haya agregado la gelatina de color azul, la voy a llevar al refrigerador nuevamente, para que cuaje un poco y seguir agregándole los demás colores. Y la voy a llevar a refrigerar. Si su gelatina se ha cuajado un poco, como ya estuvo mucho rato que se disolvió, la pueden poner a calentar en el microondas unos 30 segundos, y quedará nuevamente derretida. Y así quedó ya nuestra gelatina lista para irla a llevar a refrigerar. Aquí en una charola ya puse todas las gelatinas, ya están cuajadas los dos colores. Le voy a estar agregando la gelatina transparente, poco a poco. Les vamos a dejar un poco de espacio, para después agregarle las gomitas de ositos. Como ya cuajó un poco la gelatina cristalina, ahora le voy a estar agregando las gomitas de ositos. Y estos ya serán al gusto. Ya que le estuvimos agregando los ositos al gusto, ahora para completarle, le vamos a estar agregando el resto de la gelatina transparente. Y también para que se terminen de cubrir todos los ositos. Si gustan, les pueden poner más así encima, que queden sobre la gelatina transparente. Ya la gelatina estuvo en el refrigerador por 4 horas. Se cuajó muy bien. Ahora la voy a estar despegando del bordo, con las manos bien limpias y húmedas. Se despega todo el centro. Y después todo el borde. Ya que le despegamos todos los bordos, ahora la vamos a estar desmoldando. Ya sea en un plato o en una base como esta. Con cuidado la vamos a ir despegando. Y así quedó ya nuestra gelatina después de que la desmoldé. Y estas son las gelatinas que estuve preparando individuales, en vasitos. Cualquiera de las dos formas que la hagan, queda muy bonita, y a los niños les va a encantar. Especialmente para fiestas de cumpleaños, o para cualquier ocasión. Las pueden preparar así en vasitos. Y así estuve mezclando todos los colores. También si ustedes gustan, pueden hacerlas solamente de dos colores. Ya será al gusto de cada quien. Y esta la decoré con un poco de ositos de gomitas. Espero y se animen a preparar estas ricas gelatinas. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó, denle un like, compártanlo con amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal. Comenten y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video y sean los primeros en verlo.